Así lo informó la directora de Migración de Costa Rica, la abogada Raquel Vargas Jaubert, en una entrevista al programa dominical esta semana que se transmite en el Canal 12 de Nicaragua. La funcionaria indicó que los nicaragüenses entraron a Costa Rica por el aeropuerto y por aduanas terrestres, aunque también por puntos ciegos de la frontera común. La directora de Migración de Costa Rica indicó que al menos unos 23.000 de ellos ya han solicitado refugio y que Costa Rica ha manejado la erupción masiva de nicaragüenses gracias a un plan global de atención a migrantes que involucra a 33 instituciones públicas y que fue creado tras la avalancha de 8.000 cubanos y casi 3.000 africanos que llegaron al país centroamericano en 2015 y 2016 en tránsito hacia Estados Unidos. En el caso de los nicaragüenses, el gobierno costarricense dispuso dos centros de atención a migrantes que operan en el norte y el sur de este país. En Costa Rica viven unos 300.000 nicaragüenses con residencia ilegal, según datos oficiales. La crisis estalló en Nicaragua con una protesta de universitarios el 18 de abril y se extendió a otros sectores sociales tras la violenta acción de la policía y grupos paramilitares. El gobierno nicaragüense registra desde ese entonces 200 muertos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta al menos 325.